Isabelita, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso de decirle mentiras a mi esposo? ¿Yo? ¿Cuándo? Tú le dijiste que habíamos sido enamorados. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar con una persona como tú? Isabela, cuando éramos niños no me vas a decir que no te acuerdas. Yo me acuerdo de todo y tú y yo nunca hemos tenido nada de nada. Pero, ¿cómo puedes decir algo así, Isabela? Todos los momentos que pasamos juntos. El elefante, el beso que nos dimos a escondidas. Eso lo soñaste, ¿me entiendes? ¡Lo soñaste! ¡Y estoy harta de tus alucinaciones! Isabelita, yo sé que en el fondo de tu corazón... ¡Yo te odio! ¡Te odio! ¿Me entiendes? Y lo único que importa es el presente. Bastante tengo ya con vivir frente a tu horrorosa casa. Quiero que te olvides de mí. Y que dejes en paz a mi Leo. No vuelvas a pronunciar mi nombre. Haz de cuenta que no existo. Hasta nunca. ¡Un momento! Tú no vas a venir a cama a tratar a mi hermano, ¿entendiste? No tengo nada más que decir. Permiso. ¡Tú no te vas a ningún lado! ¿Para tu perdón? Sí. Escúchame. Vamos a aclarar las cosas en este momento. Porque yo sé la verdad. Tú estabas enamorada de mi hermano. Cuando mi hermano era una velita misionera y tú eras un mondadiente seco. ¡Acértalo! ¿Estaban enamorados? ¿Sí o no? ¿Perdón? Pepe, di, ¿eran enamorados? ¿Sí o no? Bueno, si Isabelita dice que no, bueno, ni modo. ¡A amor de Dios! ¡Acepten si se besaron! ¿Sí o no? ¿Jamás? Isabelita, acuérdate, tú me robaste un piquito. Nunca. Sí, 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 yo me moría de vergüenza y tú te atreviste a darme un beso. Cuando yo no me atrevía a darte un beso. Sí. ¿Yo? Ay, ya, ya, está bien, está bien. Yo entiendo en parte a esta chica. Porque de verdad, aceptar que alguien te ha dado un beso ahora en realidad es un papelón. Pero cuando era niño, no. Porque cuando era niño, mi hermano era bonito. Así que acéptalo. ¿Sí le diste un beso? Imposible. ¡Aceptalo! ¡Imposible! ¡Aceptalo! ¡Imposible! Mira, yo te voy a decir una cosa. Está bien que ahora nadie dé un solo centavo por mi hermano, porque en realidad es un pobre sin gracia. Mírale la cara. Cada día hasta que se derrite más parece vela derretida de entierro. Pero eso no importa. Lo que importa son los sentimientos. Está bien que tú tengas a tu esposo, que sea todo guapachoso y que sea talentoso y que sepa muchas cosas. Pero yo te voy a dejar en claro una cosa del Pepe. El Pepe, así como tú lo ves, el Pepe, así como tú lo estás viendo en este instante, el Pepe. No es mejor partido que Leonardo, pero es mi hermano y yo lo quiero mucho. Hermana, mejor ya no me defiendas, ahí nomás ya. Sí, está bien. Yo ya no voy a decir nada. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir y me siento bien porque he cumplido como hermano. No tengo nada que hacer acá. ¡Ya! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Contigo! Hay que pararlas en una nomás. Ya está. Escúchame bien. Tú ya sabes, aquí tienes a la tele. Cuando haya algún problema, tú me buscas. Yo siempre te voy a defender. No voy a dejar que nadie se burle de ti. Gracias, hermana. Te pasaste. Gracias. Por el público o tránsito no estás.